Nos ponemos de acuerdo en alguna actividad, ya sea de nuestra parte hacia él o de él hacia nosotros, como fue el evento. El presidente municipal en primer término y su perfil de médico, de doctor, mejor disposición que tuviera por ahí algún espacio para revisarlo directo. Y el ramo 33 ya se va a coordinar. Y me gusta ser bien directo, me gusta hacernos, dar vueltas. ¿Cómo serviles, Isabel? Este, bueno, por ahora, no me quise solicitar una vez que me hubieran dicho que no se puede hacer un discurso. Un programa que tienen ellos de danza para la convivencia, que se llama que se realizó el camino breve, actos de incuencia, bandagas, asociaciones. La otra cosa, probablemente, en alguno de los centros comunitarios. Sí, señor presidente. A ver, platíquenmela usted. El problema es que tengo unas nietas de 14 años y la verdad que no tiene... ¿Cómo? Pues no sé. Digo, pues corriente, no piense de que vamos a ir a... La verdad y ahí. ¿Rego el promedio? Tiene nueve puntos. Es de un sobrino, de una graduación y se puso a manejar y en el trayecto, la verdad. Carlos. En este fracionamiento. ¿Cómo se llama el fracionamiento? El fracionamiento rufino. Ok. Y, pues ahí... ¿Por dónde? Porque también ahí se han hecho muchas licencias. ¿Eso es el pluvial de México lindo? Se han hecho varios pluviales. ¿Qué están haciendo el de Lomas de la Presa? No, claro. No, no, no. Pero ese es un fracionamiento que tenemos... El pluvial son cañones que caen casi en las casas y en las... ¿Qué? Porque tenemos aquí en el... El pluvial. Estamos... Participando en ese equipo de... En los ambientes reales. Oye, ¿es una asociación de vecinos? Sí. Es un... ¿Por qué no ves el...? Hazme una lista. ¿De una vez solita? Sí. Entonces queremos... El apoyo por parte de ustedes. Para ver lo que es la... ¿Y la Jorge le pone el...? Dile, dile. Sí, la gente le voy a comenzar. Que sin falta le pone el... No, mira... Estamos trabajando. Ok, ahí se lo ponemos. La bachamos ya. Se pasó al parque. Entró un... Dove, de tu... Oye que baigas. A su nombre. Ay... A su nombre. Se exactó aquí. Se existe El paname... Alieronse, ¿aambes? Cuántos meses tiene Julio? Tiene mes y medio. Oye, Díaz Ya debe estar harto de que todo el mundo lo está agarrando, ¿ dak? Pues tiene dos días... ¡Guau! No. Oye, ya que crezcas... ¿Cuántas cosas vamos a hacer? Doctor, tenemos que hacer un concurso para el nombre. A ver si nos ayudan ahí los de...